El programa del abuelo 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 El 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 abuelo Pues el equipo azul dos y el equipo amarillo tres. De manera que ha ganado John este juego, ¿no? Bueno, ha ganado John, pero eso sí, puntos para los dos equipos, porque los dos por el esfuerzo se lo merecen. Puntos que suben ya el marcador y estrenamos esta noche. Tres puntos, son Cervera, se pone en cabeza con cinco, ¡Hoyón en Álava! ¡Hoyón en Álava! La respuesta es muy sencillo, tres mil euros pueden ser suyos. Pues muchas gracias a Feli, que Feli nos va a recordar cómo ganar ese dinero. Y aquí estamos en el palco de Hoyón, con Andoni, que es su padrino, y con el teniente alcalde. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a hacer usted al alcalde, ¿eh? Muy bien, muy bien. Alcalde, porque ya que ha venido usted, pues alcalde. Alcalde. Por una noche en la tele... Alcalde. Bueno, el paisano es el suyo, en el culo va y caliente, se va a dar muy caliente, ¿eh? Rubén es un auténtico... Rubén se llama. Y aguanta lo que le... Bueno, bueno, pues Rubén tendrá que darse alguna cosa hoy donde la espalda pierde su número, como digo yo, que le va a picar. Bueno, vamos a irnos hasta Hoyón, una localidad preciosa. Yo creo que desde aquí queremos invitarles a que ustedes conozcan todas las localidades, pero cuando ustedes se den una vuelta por Euskadi y vean Hoyón, y dicen, vamos a parar aquí porque merece la pena. Tú, Andoni, fíjate muy bien en el vídeo. Sí, sí. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches a todos. Y deciros que este es nuestro pueblo, esta es una vista panorámica del municipio, es el Palacio de los Condes de Huerta, que estamos viendo ahí, la calle Los Chorros, una de las calles más antiguas del municipio. Uno de nuestros escudos blasonados, una vista panorámica de la calle y la plaza Concepción. Y, en fin, este es un testimonio de la algarra de la harina con la bajada de Cachi, que este es el Cachi, algo parecido a lo que es el Celedón en Vitoria, pero con mucha más tradición y mucho, y un personaje mucho más antiguo. Bueno, pues suele decirse, hay gente que dice, el último pueblo de Euskadi, yo creo que es el primero. El primero de Euskadi, según uno lo mire, ¿verdad? Exacto. Como yo no se le pide. Pero bueno, pues, atención, ustedes han visto el mismo vídeo que su padrino, que es Andoni, y aquí pueden ganar un puntito más. Vamos a ir. Venga. Vale. A ver. No vale chivar, ¿eh? Vamos, sí, 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 todos hay callados. Bueno, entre las distintas imágenes de esta localidad destacaba un cartel con el nombre de una calle. ¿Qué calle era, Andoni? Calle Los Chorros. Vamos a ver si es Los Chorros. Vamos a ver si es Los Chorros. ¡Cállame Los Chorros! ¡Los Chorros! ¡Los Chorros, Calea! ¡Sí, señor! ¡Alcordín! 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 Pues Los Chorros, Calea, que le supone un punto más al marcador de Ollón. Un punto que sube ya ese marcador. Ya lo tienen tres puntos, Son Cervera. Sigue en cabeza ahora con seis puntos, Ollón. ¡Sí, señor! Para ayudar al salmón, no te queda más remedio que pegarte, pegarte un remojo. Ven poco a poco, para que no te tiren, este tronco, tronco loco. Si hay una prueba donde no queda títere con cabeza, es la de los troncos locos. Y no se crean ustedes que los concursantes se tiran al agua para hacerles gracia. Lo que pasa es que estos troncos empiezan a girar, a girar y a dar vueltas como si estuviesen locos. ¿Qué tienen que hacer? Pues van a coger los salmones del otro lado y corriendo por los troncos, con cuidadito de no caerse al agua, pasarán al otro lado de la piscina y dejarán los salmones en este contenedor. Muy bien, Feli. Feli viene corriendo como si fuera esto, no sé si se pasa muy... Lo que hay que pasar es por encima, guapa. ¿Por encima ahora? De los troncos. Ahora no te pilla bien, ¿no? Ahora me pilla muy mal. Te pilla muy mal, pues en otro momento entonces. Sí. Está muy bien, fíjate, si un día nos animamos tú y yo. Bueno, si pasas tú, me animo a pasar yo. Pues... no. Vale. Feli es así, Feli es rotunda y dice... No, y es que no, y es que no. No, no, no. Pero ellos sí podrán pasar, ¿no? No, porque yo iba a hacer que perdiesen la prueba. Sí. Porque tienen que ganar, porque tienen que pasar el mayor número de piezas y conmigo pierden. También es verdad. Bueno, pues no, lo dejamos así. Lo dejamos. Vale, Felisa. Bueno, fui Felisa. Hasta luego. Hasta luego, Feli. Que se va Feli ya. Los troncos locos, son los troncos locos. Se quiere que les explique dos minutos de tiempo y el que llega al final con más, pues es el que gana. Cinco puntos y el otro tres. El equipo azul de Sonservera está preparado. Desde Mallorca. Estos de agua saben un poco, digo yo, ¿no? Están acalados, ¿eh? Sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo se defienden con los troncos y con los salmones. Tres, dos, uno... ¡Troncos locos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pues fíjense que suele pasar el primero, ¿eh? Pero este, este tiene buena pinta. ¡Uuuh! 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 Es que esto gira. Esto gira mucho. Caen pa'lante, caen pa' atrás. ¡Uuuh! Ay, está pobre. Ya tenía pinta de no pasar. Y hay que ver los paisanos, cómo les aplauden y cómo se ríen, además, con ellos. Está bien, o bien. Con lo bien que iba esta chica, hombre. Pues hoy de Azul, desde Mallorca, en las Islas Baleares, han venido... ¡Miren, miren cómo se rían de sus amigos! ¡Toma! Han venido desde Mallorca con ganas de pasarlo bien, que es de lo que se trata. Y de pasar un buen rato con ustedes en esta noche de Gran Prix. Y lo estamos consiguiendo. Pero, pero... Este verano, el verano de 2004, es un verano muy especial para nosotros. Ya saben que estamos celebrando nuestro décimo aniversario. Y no me canso de darles las gracias por habernos acompañado toda una década en Televisión Española. Este se ha montado a caballo en el tronco, pero bueno. Pues no hay manera, ¿eh? Vamos a ver si por lo menos... ¡Uno! ¡Uno por lo menos! Pues el tiempo se está acabando, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Hombre, ganas... Ganas han puesto, ¿eh? Y alguno se ha dejado la pierna por el camino. Pero, ¿qué manera es esta de pasar los troncos, locos, por favor? Vean ustedes. Uno, en vez de ir para adelante, va para atrás. Y es que así no hay quien pueda. Y se han caído de cabeza, de lado, de culo, de costado, las chicas, los chicos... Es que esto ha sido... Es que esto ha sido, ha sido, vamos... Vamos a intentar, el equipo está preparado, ya saben que es el equipo amarillo esta noche. La arreglan las mismas, dos minutos de tiempo. Equipo preparado, suerte y... Tres, dos, uno... ¡Troncos locos! ¡Maldita, dos, uno! 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 Y por supuesto, a los millones de personas que nos ven a través del canal internacional de televisión española. Un saludo muy fuerte, desde España, para todos. Vean la caída de este, ¡madre mía! El tiempo sigue pasando, los vielloños... ¡Pasó! ¡Madre mía! ¡Cómo pasó el arguinucho ese! ¡30 segundos! ¡Ay, eso! ¡Pues lo siguen intentando! ¡Son ya los últimos 15 segundos! ¡Están echando toda la carne del asador! ¡Se acaba el tiempo! ¡Tiempo! ¡Diego! ¡Tráeme al que ha pasado los dos salmones! ¡Al que ha pasado los dos salmones! ¡Tráemelo! ¡Ha sido un artista! ¡Eh, delgadito, eh! ¿Y cómo ha pasado? Mientras tanto, la repetición. Vamos a verla. ¡Vean ustedes cómo estaban pasando los dos salmones! ¡No crean de verdad que es nada fácil pasar por ahí! ¡Han visto ustedes cómo iban recorriendo todo ese camino dificultoso como hay de los troncos! Y vean, 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 vean cómo ese tronco se ha caído. ¡Ahí se ha caído esto! ¡Ahí se ha caído esto! ¿Qué es lo que se llama? ¡Joseba! ¡Opa, Joseba! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! Un poco cansado. Bueno, como pueden ver, está seco el tío. O sea, pasar por los troncos, acabar seco y traer los salmones es algo que muy pocas veces se ha visto en el Grand Prix. ¡Joseba, enhorabuena, eh! ¡Gracias! ¡Venga, pues un saludo y el aplauso para Joseba! ¡Ahí está! Bueno, es que tenía yo ganas de que... ¿Has visto cómo ha venido? ¿Eh? ¡Qué cariño nos tenemos mutuo aquí! No me has abrazado ni nada, desde luego. ¡Anastasia! ¡Anastasia! Vamos a ver los salmones. Pero me los tienes que decir en ruso. De acuerdo. De acuerdo, en ruso, eh. Bueno, aquí, ¿cuántos hay? En el azul. No hay ninguno, ¿no? No. Eso es lo mismo, bueno. Vamos a contar los de Ollón, pero por favor, en ruso, así damos todos clases de ruso a través del Grand Prix. Vamos allá. Allí... ¡No! ¿Qué es? Uno... ¡Va! ¡Y dos salmones! Bueno, pues... ¿Tú conoces Ollón y conoces a Onservera? No. Pues tienes que ir a conocerlo, ¿eh? Que son sitios muy bonitos, ¿vale? Estos dos salmones dan muchos puntos a los equipos. A los otros vamos a darles también porque han jugado muy bien. Subimos los puntos. Díselo tú en ruso, que suban los puntos al marcador. Podríamos... Eso mismo. Pues ahí lo tienen. Seis puntos, Onservera. En cabeza, con once puntos, Ollón. Pues aquí seguimos, noche de verano, noche de Grand Prix. Antes de que Feli le recuerde qué tienen que hacer para llevarse 3.000 euros esta noche, vamos a hacer un repaso por los marcadores de los dos equipos que nos acompañan esta noche. Así están, por ahora. Seis puntos tiene Sonservera. En Mallorca está ganando con once Ollón en Ava. En el Grand Prix queremos hacerles ganar nada más y nada menos que 3.000 euros. Y solo tienen que contestar a esta pregunta. ¿De qué colores visten los dos equipos del Grand Prix? Llamen a este teléfono al 905-44-5152. O participen mandando un mensaje al 5152. Pongan GP, espacio y su respuesta. Que son 3.000 euros. ¡Venga! En pañales van corriendo, con la pelota en las manos. Dando tumbas van cayendo, qué peligro es por cenaros. Va a empezar, va a empezar, que este juego va a empezar. Nuestros interesantes se han convertido en bebés para jugar al balancesto. Este es el punto de salida. Los equipos se subirán a esta cintra transportadora y corriendo, corriendo, con esta pelota en las manos, llegarán hasta la canasta, donde tendrán que dar un salto. Y con dos pies en el aire, intentar encestar. A ver. ¡Pie, Katia! ¡Pie! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Impresionante! Pues no lo esperaba. ¿Eh? No lo esperaba. Ni nadie lo esperaba. Pues ha sido algo increíble que hayan testado. Por cierto, que en tu país, en Rusia, hay mucha gente que juega muy bien al baloncesto. Sí. O sea, que algo tendrás tú de baloncesto. Bueno, princesa, ¿vamos a preparar los equipos? Vale, a ver, la otra manita. Dios. Ahí se va, Katia. Un aplauso para Katia, que se marcha. ¡Taca, taca! Y hace... ¡Pah! ¡Taca, taca! ¡Pah! Bueno, pues el baloncesto en pañales está todo ya preparado. Vamos a jugar en dos tiempos. Minuto y medio cada tiempo. El equipo que consiga, más que gastas, será el que gana. Cinco puntos y el otro tres. Tenemos todo preparado. Señores árbitros, pues muchísima suerte. Juegan los dos equipos a la vez. Ahí tienen el tiempo y los marcadores. Suerte y... Tres, dos, uno... ¡Tiempo! Bueno, pues vamos a ver cómo se da este partido de baloncesto. Interesantísimo. Entre Fonser Vera y Ollón. Mayor callaba enfrentados en el terreno de juego del Grand Prix del verano. Color azul, Fonser Vera. Color amarillo, Ollón. Primer tiempo de este interesantísimo partido. Vamos a ver si el de Sonser Vera consigue llegar al final y avanzar la pelota. Balanzando, Ollón. Se pegó una gran borrada. Evaldo Yollón ha cogido velocidad impresionante. ¡Casi! ¡Casi! Se trata de aguantar la verticalidad, porque si no esto es muy difícil de poner. Ahí sale de nuevo. ¡Madre mía! No sé si es la cabeza o la pelota. El primer tiempo, ahí está el fondo. El delito final de Andoni Farreño. Los representantes del equipo de Ollón, la gente que ha venido desde Álava. ¡Un balón rápido! ¡Ahí sigue saliendo, Ollón! ¡Ahí sigue saliendo, Ollón! ¡Ahí está todo el público de Ollón que se le está pasando bomba, al igual que el de Gonser Vera! ¡Vamos a ver, poquito a poquito! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Vale, ya! Se acabó el tiempo. Bueno, es que esto uno, cuando va sin nada, es mucho más fácil. Minuto y medio, que cojan un poquito de aire nuestros concursantes. Y, mientras tanto, la repetición. Canasta. Bueno, pues ahí está, lanzando. Intentando, por lo menos, lanzar esas grandes bolas. Bueno, ahí se le ha confundido la cara con la bola, ¿eh? Pues el primer tiempo no ha sido muy fructífero en lo que a canasta se refiere, pero bueno. Yo quiero que le han cogido ya el paso, le han cogido el tiempo poco a poco. Todavía les queda minuto y medio más. Y yo creo que ahora, en el segundo tiempo, lo van a conseguir. ¿Cómo ha caído este pobre? ¿Cómo ha caído? Ahí lo intentaba el de Gonser Vera, llegaba al final, lanzaba, pero... ¡En el aire, eh! ¡En el aire, en el aire! Bueno, esto se trata de no perder el ritmo y de lanzar alto. Segundo tiempo, ¿todo preparado? Sí, minuto y medio. Tres, dos, uno... ¡Tiempo! ¡Nosé va! ¡Noé! ¡Noé, noé, noé, no! ¡Pero se va! ¡Oh, se va! ¡Megundo tiempo! Ahí sale de nuevo Jugador amarillo Jugador de hoyón ¡Para bravo! ¡Canasta! Una canasta a favor del equipo Que por ahora está en cabeza Sigue pasando el jugador de Sol Serrera El tiempo se está acabando Perdió la bola a mitad del recorrido de nuevo John ¡En la pista! ¡Viva! Se lanzó queriendo salvar la situación Último segundo Pueden empatar los de Sol Serrera Pero el tiempo se acaba 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Fíjense que me estaba yo cansando de contarlo todo ¿Qué será de estos pobres chicos? Han jugado bien, una canasta válida Y ahora hemos visto ¿Cómo? Ahora A cámara lenta Vean ustedes Ahí estaban saliendo Poco a poco Ese ha quedado Justo en el borde En el aro de la canasta Y ahí estaban las caídas Tanto de los de Hoyón Como los de Sol Serrera En este recorrido Difícilísimo Para Abre canasta Vean ustedes la llegada final Con el volatín Una entró Vemos ahí Ese marcador Lo tienen Cero Sol Serrera Una canastita El equipo amarillo de Hoyón Eso quiere decir Que ha ganado el equipo A la vez Pero también hay que decir Que los puntos son Para los dos equipos Por el esfuerzo ¿Vale? Pues puntos que suben ya el marcador Y lo tienen ahí Muy clarito Nueve puntos Sol Serrera Está ganando Con 16 Hoyón De colorines Todas Todas De colorines De diferentes formas Pa' que alucines A ver Y las piezas A poner en su sitio Todas las piezas Ya tenemos los equipos preparados Para tirarse a la piscina A esta piscina llena de espuma Dentro de la cual deberán coger piezas como estas Para encajarlas ¿Dónde? Pues en el lugar correcto de este panel Pero claro, tienen que tener cuidado Porque si no encajan Tienen que volver a la piscina Coger otra pieza y volver aquí Luego irán corriendo al otro lado de la plaza Para dar el relevo a sus compañeros Juegan los dos equipos a la vez ¿Y quién gana? Pues el que complete el panel O el que haya puesto más piezas En los dos minutos y medio de tiempo reglamentario Cinco puntos serán para el equipo ganador Y tres para el otro equipo Claro, que todo esto amenizado ¿Por quién? Por la vaquilla O sea que ya pueden ir poniéndose las pilas Y aquí para ponerse las pilas no hay ningún problema Aquí estamos con pilas Duracell Y como todas las semanas en el Grand Prix Vamos a explicaros rápidamente los colores Ya sabéis que Duracell lo ha hecho todo mucho más sencillo Para que a la hora de comprar las pilas No solamente nos fijemos en el tamaño Sino también en los colores Hoy vamos a fijarnos en dos de una manera especial Por ejemplo, la pila mediana Que es esta que ven en pantalla Tiene el color rojo Que por ejemplo la tenéis en casa Abréis un juguete de los niños O una linterna O un radiocasete Y decís, a ver, ¿qué pila tengo que comprar? Pues miráis en la base Y ahí tenéis en ese bordecito el color rojo De esa manera cuando vayáis a comprarla Simplemente decís Quiero la pila mediana O la de color rojo de Duracell Así nunca habrá ningún problema La siguiente pila La que es gordota gordota Pues es esta La de color violeta Esta pues sirve también para los mismos juguetes Pero hombre, un poquito más grandes Radiocasete que tienen también CD O esas linternas grandotas Y lo de siempre Vosotros miráis debajo de la pila En la base Y aquí encontraréis el color violeta Que sirve para identificarla La pila grande, color violeta De esta manera con Duracell Es imposible equivocarse A la hora de comprar las pilas Roja, mediana y grande, violeta Y ahora nos ponemos las pilas Porque vamos a jugar en menúas piezas Y les voy a presentar La que va a ser nuestra siguiente vaquilla De esta noche Es la segunda de hoy Y se llama Dieguita La vaquilla Que mejor arbitra Tiene dos años Y tres meses Y pesa Doscientos diez kilos Pues muchísima suerte a todos Que se preparen Ya saben que el equipo que gane Se llevará cinco puntos Y el otro tres Suerte y clarines y timbales Para recibir A Dieguita La vaquilla que Mejor arbitra Ahí están preparados Para nuestro juego De menúas piezas Y vamos a ver ¡Ahí está Dieguita! Y nuestros jugadores En el centro de la piscina Entre las pumas Rebuscando Para encontrar esas piezas Que deberán colocar en los paneles Ahí están nuestros conejitos Que no paran No paran en ningún momento Y eso ¡Uy va! ¡Madre mía! El guantazo Que les ha dado Quedan dos minutos Ahí se siguen lanzando Tienen que ir siempre En pareja Y la vaquilla Dieguita Que está haciendo A los de hoyón Mientras Que los de tu Es este El tiempo sigue pasando Colocando las piezas Con Cervera Y hoyón Primer plano De bienita Nuestra vaquilla ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo ha salido la vaca! Jugando en el Grand Prix Esto es Menudas piezas Los conejitos Que no paran Y no paran Y los últimos segundos Tres Dos Uno ¡Tiempo! ¿A quién se le ocurre Meterse en verano En una piscina Llena de espuma? Pero es que no puede ser Y luego pasa Lo que pasa Menudas piezas Vean, vean Para adelante Para atrás Vaya lío Que se ha montado La vaquilla Dieguita esta Se ha portado Como una auténtica Sabata Vean como les ha ido Marcando Metro a metro Centímetro a centímetro El recorrido Dentro de la plaza Dentro de la piscina Cuanto salía Lo han hecho muy bien Hay que decirlo Los dos equipos Y vamos a ver Esos paneles Para ver cuántas piezas Han colocado correctamente Nuestros dos equipos Ahí están los conejitos Y ven ustedes El equipo amarillo A la izquierda Es el equipo De Ollón Tiene Tres piezas Ahí lo ven ustedes Clarísicamente Y a la derecha El equipo azul Es el equipo De Son Cervera Que tiene Cuatro piezas De manera Que el equipo Ganador Ha sido el equipo De Mallorca Son Cervera Eso sí Puntos Para los dos equipos Y el marcador Se pone como ven A continuación Catorce puntos Tiene Son Cervera Sigue ganando Ahora con 19 Ollón En Alaba Y es que estos Se han puesto las pilas Y seguro que se han puesto Las pilas Duracell Bueno recuerden El tamaño y los colores Importantísimo Antes hemos visto las pilas Ahora que les parece Hacemos un repaso Por cómo se encuentran Ustedes las pilas Cuando van a comprarlas Pues aquí están Aquí están todos los packs Y ustedes se pueden encontrar Cuando van a comprar Sus pilas Las pequeñas Las normales Las de toda la vida Esta azulita Que es de color cuadrado En plan petaca Y las dos últimas Que son las que hoy Hemos tenido más interés Recuerden La pila mediana Que es la que llevará Este color rojo En la caja Que les valen Pues para juguetes De los niños Para muchas linternas Para radiocasete Y por último En el paquete más grande Encontrarán la pila grande Que llevará este color El que yo les señalo El color violeta Que le sirven también Para aparatos grandes Que necesiten Estas pilas grandotas Grandotas De Duracell Yo creo que es una manera Facilísima De comprar pilas A partir de ahora Algo que nos ha solucionado Duracell Y es que no solamente Importa el tamaño También importa Ahora El color Y además ¿Qué es lo más importante Duracell? Que duran ¿Cómo que duran? Y duran Y duran Y duran ¡Dunan, dunan! Yo me gustan las patatas Que se hinchan con el aire ¡Vaya susto! ¡Galucino! Y se las paso a mi vecino Cuida mucho lo que dices No te exploten las narices ¡Vaya susto! ¡Galucino! ¡Se las paso a mi vecino! Bueno, pues aquí estamos En nuestra patata caliente ¿Qué os voy a contar? Que no sepáis Esto ya sabéis cómo es ¿Qué nervios, Dios mío? Mabel se pone muy nerviosa En este juego Siempre con la patata Pues además Vas a empezar a jugar tú Perreño ¿Cómo te va a explotar La patata, perreño? Tengo que decirles Que aquí los dos padrinos Se han apostado una cena Sí Una cena Y voy ganando yo de momento Bueno, bueno De momento La noche es joven Y promete Hay bastante pique Y aquí hay puntos importantes O sea que Mabel Aquí la cogeis Recordad siempre Respuesta numérica Yo diría arriba, abajo Y alto y claro ¿Vale? Vale Alcaldes también, ¿eh? Vale Venga, ya me voy por aquí Colocaros bien Almudera Ya se la pasó a mi vecino Sí, sí Así vais pasando Venga, tranquilo Con tranquilidad Y buenos alimentos Que suele decirse Pues comienza a jugar El equipo azul-son-servera Mabel Lozano en juego Mabel ¿Cuántas representaciones Se hicieron en el Reino Unido Del musical Cats Hasta su desaparición En mayo de 2002? ¿Cuántas? 8.530 Más 10.300 Menos 9.800 Menos 7.600 Más 8.200 Más 8.600 Menos 8.500 Más 8.600 Menos 8.530 Más 8.560 Menos 8.555 8.555 Menos 8.550 Menos 8.548 Menos 8.546 Menos 8.543 Menos 8.500 8.531 Más 8.532 Más El número completo 8.534 Más 8.535 Más 8.536 Más 8.542 Menos 8.538 Correcto Paso de la gata Andoni ¿Cuántas parejas ¿Cuántas parejas se besaron a la vez y durante 10 segundos en Canadá? El 11 de febrero de 2001 ¿Cuántas parejas? Medio millón Menos 400.000 Menos 300.000 Menos 200.000 Menos 100.000 Menos 50.000 Menos 40.000 Menos 30.000 Menos 20.000 Menos 10.000 Menos 8.000 Menos 6.000 Menos 1.000 Más 2.000 Más Menos 1.900 Menos 1.800 Más 1.850 Menos de 1.850 1.849 Menos Ya me la apagas, ¿eh? Ya me la apagas Mira, mira Mira, mira Mira, esta Tomo, ¿eh, Manuel? 1.588 ¿Lo tenía ya rodeado? Sí Ya rodeado Pero bueno Lo tenía ahí ¡Ay! ¡Ay, bebeño! Esto se va a acabar pegando Veamos cómo ha explotado la patata Andoni Ferreño Estaba ahí valiente ¡Llévalo! Nada, nada Ni se ha inmutado el tío Ni se ha inmutado Bueno, pues Andoni queda eliminado por ahora Yo ha quedado eliminado Aquí cerquita Queda el alcalde de Ollón Solo Pero hablando de alcaldes Alcalde de Son Serena Le toca a usted ¿Vale? Muy bien Son dos contra uno por ahora Los contra uno El alcalde El alcalde anda No lo tiene muy claro No, no, no Me sonríe como las vacas al tren Y dice No sé si va a hacer esto Usted aguante fuerte, alcalde Muy bien Que van con ventaja Bueno, pues atención Amigo Alcalde de Son Serena ¿Cuántos idiomas oficiales tiene la República de Sudáfrica? Cinco Más Siete Más Veinte Menos Quince Menos Catorce Menos Trece Menos Doce Menos Once Correcto Alcalde de Ollón ¿Cuántos nombres distintos utilizó John Lennon para grabar y producir temas musicales? Treinta Menos Diez Más Quince Correcto Patata para Mabel Bien Qué rapidez Mabel ¿Cuántas onzas de oro pagó Francisco I de Francia a Leonardo da Vinci por su cuadro La Gioconda? ¿Cuántas onzas de oro? Siete Más Ocho Más Doce Más Veinte Más Treinta Más Sesenta Más Cien Más Doscientas Más Trescientas Más Mil Menos Ochocientas Menos Seiscientas Menos Quinientas Menos Cuatrocientas Más Más Pues hablando de dos La segunda patata caliente Para Mabel Lozano Eso sí Se la ha puesto en la cara al alcalde de Ollón Miren a quién la ha explotado Miren la patata A quién la ha explotado Mabel ha dicho Mabel ha dicho Como que esto no es mío la patata Te la voy a regalar al alcalde de Ollón Y le ha puesto al hombre perdido Ay Ay Dios mío Bueno Pues nada Que hemos eliminado a los padrinos Tú quédate aquí Mabel Se quedan los alcaldes Alcalde Los dos por aquí Eliminada Mabel Alcalde Ahora es el turno Para Ollón ¿De acuerdo? El que haga gana Un punto Y tal y como están los marcadores Es importante ¿De acuerdo? Pues suerte a los alcaldes Vamos allá Tengo hasta trozos de patata aquí Encima de esto A ver ¿Cuántos países participaron En los Juegos Olímpicos de verano Celebrados en Barcelona En el año 1992? Países alcalde 70 Más 120 Más 150 Más 200 Menos 175 Menos 160 Más 165 Más 168 Más 169 Más 170 Más 171 Más 172 Correcto Alcalde ¿Cuántas novelas De intriga Escribió Agatha Christie? 100 ¿Cuánto ha dicho? 100 Menos de 100 50 Más 75 Más 80 Menos 76 Más 77 Más 78 Correcto Pásenlo ahorita ¿Desde cuántos kilómetros de distancia Se divisa Se divisa el faro de acero Marine Tower Situado en el parque Yasmagita de Yokohama En Japón Kilómetros 100 kilómetros Menos 35 Menos 25 Más 28 Más 29 Más 30 Más 31 Más 32 Correcto Pásenlo ahorita Se me acaban las preguntas Alcalde ¿Cuál es la superficie en kilómetros cuadrados del estado de Chihuahua en la República Mexicana? 5.000 Más 6.000 Más 10.000 20.000 30.000 Más Más 244.000 un montón Bueno, pero es que no se han dado la patata que no era patata, era un patatón Esto ha sido una patata histórica ha sido esta Que bien han jugado los cuatro, todo hay que decirlo Pero claro, al final la barbacoa se acaba y ha quedado esto que ni chuletilla ni patata ¿Qué ha pasado con la última? Al de Sonservera le explotó Que una vez más se le ha puesto delante al alcalde de Ollón, que se ha comido todas las patatas El hombre Enhorabuena pues a los padrinos, a los alcaldes Un punto, un punto que suma más el equipo de Ollón, un punto que sube al marcador Que queda por ahora, como ven a continuación, tiene 14 puntos el equipo de Sonservera Y está ganando con 20 Ollón Les recuerdo que pueden ganar 3.000 euros de una manera muy sencilla Solo tienen que contestar a la siguiente pregunta ¿De qué colores visten los dos equipos del Grand Prix? Llamen a este teléfono al 905-44-5152 O pueden participar mandando un mensaje al 5152 Pongan gp, espacio y la respuesta Empiecen a llamar ahora mismo, que son 3.000 euros Nos vemos enseguidita Esto es Noche de Verano, Noche de Grand Prix En la primera de Televisión Española Como siempre, recordando Antes de decirles cómo se van a hallar ustedes 3.000 euros Cómo están los marcadores de los dos equipos que hoy nos acompañan Por ahora, están así 14 puntos tiene Sonservera En Mallorca, está ganando con 20 Ollón en Árabe ¡Aplausos! 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 Y saltar los troncos Para preparar la cena de la abuelita Subirá por aquí, por esta rampa Con ayuda de la cuerda ¡Ay! Gracias Manu Y aquí además quedaría a salvo del lobo Después bajará de nuevo por aquí Para recoger unas cuantas cositas, claro ¿Qué es lo que tiene que recoger Caperucita ¿Qué es lo que tiene que recoger Caperucita? Pues primero, un tarro de miel Que es tan rica y tan nutritiva para la abuela Desde aquí irá al otro lado para recoger un trozo de pastel Que esos sí que me gustan a mí Y por último, pues elegirá una de estas manzanas tan rojas Y tan grandes y tan dulces, tan buenas Para volver a salir de la plaza y llevar la cena a casa de la abuelita Oye Ramón, ¿tú sabes qué pasaría si el lobo alcanzara Caperucita antes de llegar a la plaza? Pues me imagino que se comerá Caperucita Digo yo, si es el lobo No, que Caperucita quedaría eliminada Y el lobo tendría que seguir la carrera para coger la comida de la abuelita Y traerla hasta aquí Ah, o sea que el lobo puede seguir la carrera y ganar la carrera al lobo Eso es una novedad, eso me gusta, está muy bien Bueno, pues ya vamos a comenzar yo creo, ¿no? No, se me olvida una cosita más Pero más cosas todavía Que para coger la comida tienen que esquivar a nuestra vaquilla Ah, amiga mía, claro, que este juego es con vaquilla Bueno, pues nada, aquí les presento a Caperucita Roja Hasta luego, Susana, hasta luego La pueden aplaudir, ¿eh? Y a Jaiza también, claro que sí Los siguen si ustedes Todo este recorrido que tienen que hacer Y además con una vaquilla Aquí tengo yo Uy, madre mía, esta como es esta vaca Se la voy a presentar Se llama Nurita, la vaquilla que oposita Tiene un año y seis meses y pesa 119 kilos Es una vaquilla muy responsable que estudia y estudia Para sacar la plaza de veterinaria vacuna En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Madre mía, Nurita, Nurita ¿La quieren conocer? Antes de empezar las carreras Vamos a ver cómo llega la plaza Pues clarines y timbales Para recibir a Nurita La vaquita que oposita Ahí están, Nurita ya en la plaza Han visto también las manzanas Colgando de nuestra plaza Que tendrán que recoger nuestros corredores Nuestras caperucitas y nuestros lobos La verdad, yo en mis tiempos El cuento les prometo que no era así Pero en el Grand Prix pasa lo que pasa Vamos a comenzar con las carreras Hay cuatro carreras pendientes Máximo de tiempo por carrera Tres minutos y recordar Que después de salir caperucita Al de 20 segundos clavados Sale el lobo del equipo contrario Primera caperucita preparada Que es azul, es decir Caperucita de Son Cervera Lobo de Ollón Suerte y... Tres, dos, uno ¡A por caperucita! Pues ahí salió Corriendo caperucita Madre mía Madre mía Se tiró de cabeza Pero bueno ¡Vale chaval! ¡Vámonos! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Que sube la vaca! Vean ustedes cómo baja la plaza Ya el de Son Cervera Pero con qué... ¡Qué rapidez! ¡Dios mío! Coge un trocito de pastel La miel Ahora tiene que ir a por el pastel Se dejó la cesta ¡La vaca! ¡La vaca que se quiere subir! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues sale! ¡Pero impresionante! ¡Dos minutos, dos segundos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Nunca! 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 En la historia del Grand Prix Alguien ha hecho una gincada Con vaquilla Tan rápida Como ha hecho este chaval Dos minutos, dos Dos minutos, dos segundos Es un récord en el Grand Prix En diez años, ¿eh? Que no es poco ¿Cómo te llamas? Gregorio Gregorio, pero tú... Gregorio Santiago Gregorio Santiago ¿Tú esto de correr, qué pasa? ¿Tú corres tú en Son Cervera o qué? Mucho ¿Y a qué te dedicas tú en la vida? Te cuendo ¿Te cuendo? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Corres porque eres muy malo o por qué? No, no Hay que hacer físico también No, no, juegues y corre Caperucita la Son Cervera Vean, vean Ahí estaba Cómo ha salido Cómo se ha tirado de cabeza Al bosque elástico Ha sido impresionante Cómo ha salido esta caperucita Y ha batido el récord En una gincana Lo ha hecho en 58 segundos Todo el recorrido Con cinta transportadora Con túnel elástico Con paquilla Ha recogido la miel El pastel La manzana Ha hecho todo perfecto Y en 58 segundos Llegó el de Son Cervera Bueno, le recuerdo Que aquí va a ganar El equipo que más carreras gane Por ahora tiene una ya En su marcador particular El equipo de Son Cervera Ahora las tornas cambian Porque ahora Van a ver ustedes La caperucita es amarilla Es de hoyón Y el lobo Que saldrá El de 20 segundos Es el lobo azul De Son Cervera ¿Qué pasará? Era así una vez 3, 2, 1 ¡Caperucita! ¡Sale el de hoyón! ¡Madre mía! ¡Se dejó los rientes Caperucita! ¡Ahora le ha cogido el paso! ¡Vaya leyazo Que se ha dado Caperucita! ¡Dios mío! ¡Se cae el fuego ya de Maduro! ¡Y el lobo! ¡Sale el lobo! ¡El lobo que le quiere coger! ¡Le puede coger el lobo! ¡Atención! ¡Vean ustedes Que lucha! ¡En el lobo que mástico! ¡Caperucita! ¡Ha perdido las faldas! ¡Ha perdido todo! ¡Rápido arriba! ¡La Caperucita de hoyón! ¡Por ahora está en la plaza! ¡Tiene tiempo para coger Todo lo que tiene que llevar En su cestita! ¡Hoy la ha visto! ¡Le ha visto nuestra vaquita! ¡Nurita! ¡Que está vigilando perfectamente Los botes de miel! ¡Sabe que está ahí Caperucita! ¡Y Caperucita que no sale! ¡Ay! ¡Cogió esto! ¡Ahí va! ¡Lo recortó! ¡Fenomenal! ¡Ha salido! ¡Ah! ¡Por el pastel! ¡Le está mirando y ha dicho Aquí te espero yo ¡Que sé que estás por aquí! ¡Atención! ¡Las manzanas! ¡Ahí la ha visto! ¡Uy va! ¡Casi! Podrá salir el de Ollón Tiene que llevar Todo en la cesta ¡Ahí sale corriendo! ¡Parece que sí! ¡Ahí! ¡Baja Caperucita de Ollón! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Pues otra Caperucita! ¡De Ollón! ¡Vamos a dejar de respirar! ¡Es no! ¡Pero eso sí! ¡Juanjo! 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 ¡Que el pobre está sin resuello! ¡Que coja un poquito de aire! ¡Que se lo merece! ¡Porque ha llegado también en tiempo! ¡La segunda carrera! ¡La hizo así de bien! ¡La Caperucita! ¡Juanjo! ¡De Ollón! ¡Ahí está! ¡Se ha metido dos golpes! ¡Hay que decirlo! ¡Pero vean! ¡En cuanto ha salido el lobo ha dicho! ¡Yo vamos! ¡A mí que no me siga el lobo! ¡Que no me gusta! ¡Vean cómo salía el lobo! ¡Ha estado a punto ahí de cogerle! ¡Pero no ha habido manera! ¡Ahí le ha hecho un recorte precioso a nuestra vaquita! ¡Ha cogido su tarro de miel! ¡Perfecto! ¡Nuestra tercera Caperucita vuelve a ser una Caperucita de color azul del equipo de Sonservera! ¡Y de nuevo el lobo de Ollón! ¿Qué pasará en esta carrera? ¡Es la tercera! ¡Tres, dos, uno! ¡Caperucita! ¡Madre de Dios Caperucita otra vez por los suelos! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Recupera de nuevo la posición y la cinta doctora! ¡Si mantiene el equilibrio! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Se lanza el culo de grástico! ¡Ha salido el lobo! ¡El lobo de nuevo persigue! Alcanzará Camerucita Está la cosa difícil Ha cogido el de Sonservera El lomo que hacía lo posible pero ya está En la parte de arriba de la plaza Nuestro jugador de Sonservera La vaquita Nuestra tercera vaquita, Anulita, que ya la ha visto y que la persigue Ahí está buscando el trocito de pastel Y en el centro tiene que recoger la manzana justo donde veía Anulita Tiene el tiempo todavía Ahí está la vaca que le espera El de Sonservera, que se le caen las faldas Se le caen las faldas, por favor A la pobre Camerucita Un poco indecorosa, tiene que bajar A ver lo que hace No se atreve Miren lo que hace la vaca Le mira Le tira en el punto de vida ¡Toma! ¡Madre de Dios! ¡Pobre Caperucita! ¡Pobre Caperucita! ¡La manzana! ¡Caperucita! ¡Caperucita esta! ¡Pero qué ha sido del frente! ¡Qué ha pasado! ¡El público de Sonservera, que ha venido desde Mallorca! ¡Le aplaude! ¡Pero bueno! ¡Túbete la falda! Te has cogido aire, hijo. ¿Cómo te llamas? Jaime. Jaime, primero de Sonservera, desde hoy, macho. Porque vaya carrera que te has pegado. ¿Qué tal ha ido? Un chungo. Que ha metido una paliza ahí la vaca. Buena, ¿eh? Bueno, ha conseguido traer todo. Él ha ganado su carrera para Sonservera y lo ha hecho así de bien. ¡Jaime! Volvieron ustedes los golpes que se ha metido. El remate que le ha pegado. Luego en la plaza la vaquilla. Y el pobre claro ha perdido hasta las faldas. ¿Cómo puede ser que Caperucita pierda las faldas en el cuento? Esto no puede ser. Ahí estaba cogiendo la miel. Ahí ha perdido un zapato. Ahí se le caen las faldas. Pero, 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 ¿qué cuento es este? Ahí, ahí, vean cómo le ha metido. Ahí le ha metido, pero bien, ¿eh? Muy importante esta carrera. A ver lo que hacen Caperucita y el lobo. Caperucita, Doyón. El lobo de Sonservera están preparados. Suerte y, era así una vez, ¡Caperucita! Pues, primera morrada de Caperucita de Hoyón. Tiene que mejorar eso. ¡Ay, ay, ay, que me equivoco! Pero como va, pobre. ¡Pero bueno! ¡El lobo! ¡Sale el lobo! ¡Sale el lobo! ¡Ay, de mío! ¡Adiós, muy buenas! ¡Adiós, muy buenas! ¡Cogió a Caperucita! Pues atención porque Don Cervera tiene la posibilidad de ganar El Lobo eso sí Tiene que llegar a la plaza Vamos a ver si pasa Ahí va corriendo Ahí se lanza Tiene que pasar el túnel Ahí están todos sus paisanos El Lobo en el bosque No saben ustedes lo que cuesta pasar por ahí Lo sigue intentando el Lobo Yo creo que lo va a conseguir El público le anima Vean ustedes como sale el Lobo Sale el Lobo hecho unos zorros La cestita Venga Y además es una chica Es una chica guapísima Que no me había fijado yo Que va toda tapada Ahí sube haciendo ese Pobre hija Un minuto queda Vamos a ver si es capaz de cogerlo Porque lo está haciendo fenomenal Y valiente La vaca que le mira Y dice Uy 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 Yo no salgo Uy 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 Yo no salgo Tiene tiempo de hacerlo Los paisanos Ahí va el toro Y ahí va la vaca Uy el Lobo Uy el Lobo El Lobo se ha escondido ahí El tiempo se está acabando Últimos segundos No va a completar la carrera Tiempo Se acabó el tiempo De esta carrera Hay que decir Que el Lobo Lo ha intentado Y lo ha hecho muy bien La alegría lógica Del equipo De Mallorca Y están todos muy contentos Ya nosotros Antes de los puntos Vamos a ver La repetición De esta última carrera De Caperucita Que por cierto La pobre Caperucita de Hoyón Se ha metido Unos borrazos Vean, vean Ahí como iba la pobre Ahí estaba el Lobo Que ha jugado un bien Toda esa parte Del túnel elástico De ese bosque Que tenemos en el Grand Prix Pero al final Entró a la plaza No consiguió completar Y recoger Todo lo que hacía falta De todas maneras Las carreras Las carreras Han ganado dos El equipo de Sol Cervera Una el equipo de Hoyón De esa manera El equipo ganador Es el equipo de Mallorca Puntos para los dos equipos Que suben ya al marcador Ahí lo tienen 19 puntos Se recupera Sol Cervera Sigue ganando Con 23 Hoyón Hay nada más Y nada menos Que 3.000 euros Que pueden ganar De una manera Muy rapidita Contesten a esta pregunta ¿De qué colores Visten los dos equipos Del Grand Prix? Llamen a este teléfono Al 905-44-5152 O pueden participar Mandando un mensaje Al 5152 Pongan GP Espacio Y la respuesta Que son 3.000 euros ¿Cómo anima Feli? Que son 3.000 euros Que tienen ustedes que llamar Bueno pues aquí estoy Con Mabel y con Don Damián El alcalde ¿Qué tal? ¿Va todo bien? Muy bien Bueno Se van recuperando Bastante bien Estamos en ello Estamos en ello Y todavía nos queda programa ¿Dónde acabará la cena Entre Andón y Ferreño Mabel Lozano? Lo sabremos al final Del programa Pero ahora Tenéis aquí Un punto de juego Que podéis sumar A vuestro marcador Y acercaros todavía Más a hoyón ¿Vale? Todo depende de que Mabel Se fice bien en el vídeo Vale Nos vamos a ir hasta Mallorca Concretamente Hasta el pueblo Son Cervera Para que nos hacedlo bien Y quién mejor que Don Damián Su jovencísimo alcalde Para que nos haga De anfitrión ¿Vale alcalde? Muy bien Pues se dice cuambulguis 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 A son Cervera Bueno Pues esta es una imagen De la iglesia nueva Que tenemos nosotros Siglo de Ginova Que tenemos en el centro del pueblo Esto es la plaza del pueblo Estos son los jóvenes Temborés El puerto de Calabona Que tenemos un especial cariño El paseo marítimo de Calamillor Qué bonito Y la playa de Costa de los Pinos Ahora me imagino En esta temporada estival El pueblo a tope de gente A tope de gente A tope de gente Sí señor ¿Te fijo bien en todo Mabel? Sí, en todo Toma buena nota Si algo tiene mi amiga Mabel Es que se fija en todo Femal Yo no tengo la suerte De trabajar con ella Tiene una memoria privilegiada Se fija en todo Se puede decir esto A ver si ahora la jorobo Ahora como lo digas mal Al pilón Al pilón Bueno, no me miren la taza A ver En este vídeo Nos mostraban distintos rincones De Son Cervera Y entre ellos aparecía Una imagen de unos niños Desfilando Y tocando un instrumento musical ¡El tambor! Vamos a comprobarlo ¿Qué es el tambor? Ahí está Mabel mirando Era el tambor ¡Muchos tambores! Toma, de recuerdo Muchas gracias Bueno pues Lo ha hecho bien Yo le digo que Mabel Donde pone el ojo Pone el punto Ese puntito que les viene fenomenal Al equipo de Son Cervera Que sube y al marcador Ahí siguen Se van acercando 20 puntos tiene ya Son Cervera Con 3 más Solo 3 más Gana Ollón en Álava Espero que estén disfrutando De esta noche de verano Estamos en la primera noche De Gran Prix Enseguida les contamos Cómo ganar 3.000 euros Lo va a hacer Yaisa Pero antes Cómo están los marcadores Los hemos dejado Hace unos minutos Pues muy igualaditos Y si no Vean 20 puntos tiene Son Cervera En Mallorca Está ganando con 3 más Con 23 Ollón en Álava Pues aquí estamos otra vez Les recuerdo que 3.000 euros Pueden ser para uno de ustedes Al final del programa Y solo tienen que responder A esta pregunta ¿De qué colores visten Los dos equipos del Gran Prix? Pueden llamar al 905-4451-52 O si lo prefieren Pueden enviar Un mensaje al 5152 Escribiendo GP Espacio Y su respuesta A por los 3.000 euros Vamos Ya Fíjense que fácil Se pueden llevar El dinero de casa Aquí hay una pista Aquí detrás Con estas manos Nuestras manos Qué cosa más bonita Este es uno de los juegos Más divertidos del Gran Prix Yo me lo paso bomba con ellos Y seguro que ustedes también Bueno pues Este invento de las manos Que hoy vamos a jugar a la carta Pues comenzó en el Gran Prix Si mal no recuerdo En el año 2000 Y ya que estamos celebrando Nuestro décimo aniversario De programa ¿Qué les parece? Si echamos la vista atrás Nos ponemos en el año 2000 Y recordamos Cómo explicaban Estas manos Patricia Gallo Sobre nuestro tapete Hay 20 cartas De una baraja española Ya saben cómo va Más o menos Nuestra croupier Tiene una baraja Mucho más pequeñita Saca una carta Ramón dice cuál es Y todas las manos Tendrán que salir corriendo Y lanzarse panza abajo Como por ejemplo Voy a hacer yo Si Ramón dice El 4 de copas Pues salen todas las manos Así Pum 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 Y se tira Pues esa es la historia Un beso muy fuerte Para Patricia Gallo Que fue una de mis compañeras En el año 2000 Y aquí estoy Con la croupier Katia Katia que bueno Ella en realidad Era la directora Del casino de Moscú ¿No es así Katia? Pues sí Sí Y entonces dijo Si a mí lo que me gusta Es ir a España A comer jamón ¿Qué hago yo Siendo la directora Del casino en Rusia? ¿Verdad? Y llegaste aquí a comer jamón Y te gustó mucho el jamón Todo por el jamón Todo por el jamón Todo Y dijo Pero bueno Como todavía me acuerdo De cómo juego a las cartas Voy a ir con Ramón Y aquí está con las cartas Y además me dice a todo Que sí Sí, sí Que voy a comer jamón Bueno pues Katia Va a ser nuestra copiario Y particular Y va a ser la encargada De mostrarles las cartas ¿Preparadas manos? Ocho manos Cuatro de cada equipo ¿Quién ganará? Vamos a ver las carreras Haga el juego Katia por favor Primera carta Atención chicos Siete de bastos No bueno Javier Este pobre Este pobre ¿Qué hace aquí solo? Pero bueno Vamos a ver una cosa Mira Mira dónde están todos Mira dónde están todos Javier Todos ahí ¿Tú qué haces aquí sola Hija mía? Alma de Dios Pues mira ¿Cómo te llamas? Maribel Maribel se ha despistado un poco Ella se ha ido a otra carta Porque así son las manos Mírate Maribel Mírate Ahí salían todas las manos Como un manojo La mayoría se ha tirado La mayoría se ha tirado Donde se tiene que tirar La pobre Maribel Ha caído Fuera Bueno pues seguimos Con nuestra siguiente carta Ya hemos eliminado A una mano De Sol de Cervera Nos quedan Siete manos Cuatro de hoyón Tres de Sol de Cervera Princesa rusa Katia Saque la carta Atención Siete de oro Hay alguien ahí Hay alguien Hay alguien Aquí estoy ¿No se le ve? Hola Sácame la naricilla ¿Qué tal? ¿Estás bien? Está bien Nunca había hecho una entrevista Así Vamos a ver la repetición Bueno pues ahí ven como iba Y quedó el de abajo Vio rápidamente Siete de oro Lo hizo fenomenal La cosa está muy divertida Porque tenemos ahora Tres manos de cada El empate En nuestras manos A la carta ¿Qué pasará? Ahí las tienen a todas Desparramadas Unos tienen ordeos así Otros para abajo Algunos hacen como así Que tomarán una cosa rara Bueno Katia ¿Aquestos no teníais en Rusia? No 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 Eso ya lo hice Primera vez aquí en Gran Prix Primera vez en Gran Prix ¿Verdad? Bueno Qué dulce es Y cómo da la vuelta Las cartas Vean El seis De espadas Ha ido corriendo Corriendo Y corriendo Se han quedado en un buen montoncito Me dan unas ganas de tirarme encima Pero ahora no Vamos a ver la repetición Ahí estaban Todas las manos Yéndose De cabeza Hasta ese Seis de espadas Y la verdad Que estaban jugando bien Bueno Pues ya tenemos preparadas Las manos Que han sobrevivido A esta última Jugada de cartas Pueden ver Tres amarillas Dos azules Vamos a ver lo que pasa En la siguiente mano Katia Por favor Atención manos Cinco de copas Qué pobre A ver A ver Qué pobre Todo despistado Que antes había llegado bien Todo despistado Quédate Déjales ahí un poquito ¿Qué tal has pasado? ¿Bien? Sí Esto es mejor Caerse un poquito así De espalda Sí, sí No pasa absolutamente nada Vamos a ver la repetición Ahí salía Se ha despistado Se ha despistado El pobre al final La cosa Escúchelo, escúchelo Escúchelo, escúchelo Gritan Y bailan Y saltan Los de Ollón Porque los de Ollón En este tapete de cartas Tienen ahora Tres manos Y los de Son Cervera Como pueden ver Solo uno Pero en este juego Se ha visto de todo Se defenderá El de Son Cervera Ganarán las manos De Ollón Sí Vamos a ver lo que pasa Carta importantísima Atención Katia Siete de Copas Para mí Que vamos a quitar A esta verdad Y de hoy Porque a mí Porque ha quedado La última mano Vamos a ver la carrera Ahí estaba Esa carrera Se despistó El jugador de Ollón La cosa sigue estando interesantísima Tenemos una jugadora Porque es una jugadora De Son Cervera Que por ahora va aguantando el tirón Ahí la tiene en esa mano Entre las dos manos de Ollón ¿Qué pasará? Se la sigue jugando Son Cervera Quiere aguantar el tirón Y todavía porque no Tiene la posibilidad De ganar este juego Todo depende De las cartas De la directora Del casino de Moscú Caballo de espada Así están Y lo están haciendo muy bien Porque a este Le vamos a eliminar Y quedarán dos ¿Por qué? Porque han jugado Así de bien Ahora sí que la suerte Está echada Un momento Marisa Que me voy a acercar a las manos Todo tranquila Marisa Es Marisa Pariagua Nuestra realizadora Que es estupenda Y que está aquí Haciendo todo el trabajo Y voy a mirar yo Porque yo no se ha visto la cara Marisa Que son dos chicas No la vamos a ver Pero la vamos a escuchar A ver la de Son Cervera ¿Cómo se llama? Hola Me llamo Lili Para el pueblo Le aplauden en su pueblo Y a ver Aquí está la de Ollón A ver cómo se llama la de Ollón Diana Diana Ollón Uy 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 El lío que tienen aquí Las dos chicas Pues Hablando de chicas Otra señorita Va a dar la vuelta A esta carta Y aquí se decide El que gane Se lleva cinco puntos Y el otro tres Y como están los marcadores Puede pasar cualquier cosa Carta importantísima Atención Katia Chicas Cinco de oros Bueno Las dos muy bien Las dos muy bien Vamos a ver por favor Un besos Bueno pues mientras se dan besitos Las chicas Subamos los puntos Al marcador De estas manos a la carta Pues ven el marcador 23 puntos Tiene Son Cervera Está ganando Con 28 Ollón Bueno pues aquí vengo yo Con Pulido Hola Maxi ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás pasando bien? Bueno yo me estoy pasando fenomenal Y vosotros chavales también No olvidéis que tenéis que tomar mucha leche Que es muy importante Para vuestro crecimiento Sobre todo a los papás Os lo digo Entre los 4 Y los 12 años ¿Por qué? Porque justamente en esa edad Los más pequeños de la casa Necesitan el mayor número De nutrientes En su alimentación Por eso precisamente Pulido a Maxi Tiene la leche enriquecida Con calcio Que es muy bueno Para tener los huesos fuertes Con fósforo Para el cerebro Para que esté bien el cerebro Y con magnesio Que es muy bueno Para los músculos Y además como bien sabe Maxi Tiene vitamina A B C Y E Todo eso para crecer Fuertes y sanos Y simpáticos como Maxi Maxi ¿Qué tal? ¿Estás bien? Yo creo que ahora Podríamos jugar A la cucaña Para demostrar Si nuestros concursantes Han tomado de pequeñajos Pulido a Max Seguro que sí Pues fuerza Y a la cucaña Hay un jamón Un jamón en la cucaña No te vayas No te vayas A caer Trepa mucho Trepa dale caña Si lo quieres Si te lo quieres comer Y con la mano Arriba 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 La cucaña Me habría gustado Presentar esta prueba Con mis compañeras Pero me dejaron Más colgada Que un jamón Aunque para jamones colgados Los de la cucaña Ya saben lo que tienen que hacer Concursantes Trepar y trepar ¿Quieren conocerlos? Pues Adelante cucañeros Aquí estamos Se iban los de hoyos Ya a la cucaña directamente Bueno pues Katia Somos cucañeros Has dicho ¿No? Sí ¿Qué has dicho antes del jamón? ¿Qué estás? Más colgada Katia Ella tiene sus cosas Lo explica a su manera Y todos lo entendemos Bueno Esta es una de las pruebas Que estaban mirando todos A ver como la cucaña A ver que alta es A ver como es de ancha Pues es ancha Es muy alta Y cuesta mucho subir ¿Cuántos jamones conseguirán bajar En dos minutos y medio? El equipo que gana Se llevará a cinco puntos Y el otro tres Señores cucañeros Están ustedes preparados Suerte 3, 2, 1 La cucaña Ahí ven ustedes El esfuerzo Como todas las semanas De nuestros concursantes Que por ahora Lo están haciendo muy bien De amarillo Hoyón En Álava En Euskadi Y un jamón A la derecha Ahí le tienen De azul Desde Mallorca En las Islas Baleares Son Cervera Que está a punto de coger Otro jamón Interesantísima esta cucaña Que dan dos minutos de tiempo Y dan el esfuerzo Que tienen que realizar Los equipos Vean las caras De sufrimiento Pegados Hundidos Con esta cucaña Que tiene una altura Intortantísima Para subir A plomo Desde abajo Son Cervera Consiguió otro jamón Al tiempo Y ahí está El jugador De hoyón Sube con una exhalación Vean que plano Más bonito Los dos Luchando por ese jamón Imponente El esfuerzo Que tienen que realizar Nuestros jugadores Ahí está El plano Con el fondo De nuestro Grand Prix Hoyón El equipo Apoyando Su jugador Subiendo Baja otro jamón Se quedó pegado El de Con Cervera No podía más Van jugando A relevos Quedan 55 segundos Vean el esfuerzo Siguen subiendo A la derecha El equipo De Son Cervera Ahí le tienen En primer plano La cara Del esfuerzo Llega Llega Nos estamos Colando Sus jamones Señoras y señores Llega también Ollón No quieren parar El tiempo se acaba Último segundo Diez segundos Atención Se acaba el tiempo Tres Dos Uno Tiempo Les aplaudo Porque habéis jugado Chavales Fantástico Hacía tiempo Que no disfrutaba yo De una cucaña Como he disfrutado ahora La cara de esfuerzo Que teníais Como habéis jugado El montón de jamones Que habéis bajado Y ahora Mientras cogéis Un poquito de aire ¿Queréis ver Como lo habéis hecho? Pues Vaya cucaña Ahí la tienen Vean Ahí estaban Los equipos subiendo Ha sido Espectacular El esfuerzo Que han hecho Ahí estaban Subiendo Y bajando Madre mía Madre mía Que paliza Que paliza Se han pegado Los dos equipos Ha sido Espectacular El trabajo Que han desarrollado Los concursantes En esta cucaña Vean a veces Subiendo parejos Que bonito Que maravilla Una de las cucañas Más interesantes Que hemos tenido Bueno Bueno pues Aquí están Los jamones Contamos Rápidamente Los jamones Los voy a coger Para que los vean Mejor Por cámara Y ustedes Los cuenten bien Que no quepa Ninguna duda El equipo amarillo Ha conseguido Cuatro jamones Aquí los tienen La ovación Del equipo Amarillo Y atención Porque son Cervera Desde Mallorca Con uno más Con cinco Ganas Este juego Bueno Equipo Ya tenemos Para cenar Tenemos un jamón Pata negra Lo voy a dejar aquí Para que no se nos estropee El equipo de Sonservera Ha sido el equipo ganador Subimos ya los puntos A ese marcador 28 puntos Sonservera Está ganando Con 31 Ollón En Álava Atención Porque el equipo Mallorquín El equipo de Sonservera Ha sido el ganador De este juego Y Puleba Max Va a hacer Un regalo Un lote De leche Puleba Max Y de batidos Puleba Para todos los niños De Sonservera Que lo disfrutéis Chavales Les recuerdo Les recuerdo que 3.000 euros Pueden ser para uno de ustedes Al final del programa Y solo tienen que responder A esta pregunta ¿De qué colores Visten los equipos Del Grand Prix? Pueden llamar al 905-44-51-52 O si lo prefieren Pueden enviar Un mensaje Al 51-52 Escribiendo GP Espacio Y su respuesta Que son 3.000 euros Quien los pillara Volvemos enseguida Pues ya no se trata De divertirse La familia Los amigos Las noches de verano El Grand Prix Pues así como quien dice la cosa Llevamos 10 años juntos 10 veranos Ay, ahí es nada ¿Y saben por qué? Gracias a ustedes Y a los equipos Que cada año nos acompañan Por cierto Hablando de equipos ¿Cómo están los marcadores De los de hoy? Pues damos un repasito Rápidamente Y ahí lo tienen 28 puntos Tiene Sonservera Con 31 Está ganando Ollón En Álava Hola otra vez Ya casi vamos a cerrar Los teléfonos Y sabremos Cuál es el ganador De los 3.000 euros De esta noche Solo tienen que contestar A una pregunta ¿De qué colores visten Los dos equipos Del Grand Prix? Llamen a este teléfono Al 905-44-51-52 ¿Tú crees? ¿Qué ha dicho de los colores? ¿Tú crees que me queda mejor? ¿El amarillo de Grand Prix O el azul de Grand Prix? El azul Ah, creí que estabas ensayando Está, da igual Ah, disculpe Sigue, perdón Creí que estabas ensayando O pueden participar Mandando un mensaje Al 51-52 Pongan GP Espacio Y su respuesta Solo son 3.000 euros Llamen Rápido Me gusta más el azul, ¿no? El azul El azul Yo soy un bolo Un bolo valiente Porque a mí nadie me tumba Cuando me lanzan Me lanzan la bola La esquivo Bailando rumba Bailando, bailando rumba Bailando, bailando rumba Ay, lo que me ha entrado en el flamenco No sé qué, qué sé yo Pero vamos a lo que vamos Y es que tenemos ya preparados a los ocho bolos Y dentro de cada uno de ellos Un miembro del equipo Y lo que tienen que hacer es evitar ser derribados por la bola Sí, porque la va a lanzar un miembro del equipo contrario a ciegas Y esta es la bola Madre mía, pues para esquivarla Los bolos podrán moverse hacia los lados Agacharse Pero nunca, nunca salirse fuera de la peana Porque si no serán eliminados Tenemos los bolos La bola Y lo único que nos falta es conocer al lanzador Que está con Ramón Pues aquí está el lanzador Ramón Chu y Mabel Su madrina que va a ser la encargada además De decirle derecha, izquierda, derecha, derecha, atrás ¿Cómo se llama el lanzador? Yauma Yauma A lanzar bolos Soy bolero ¿Eres bolero? Claro ¿En serio? Que va Ah, bueno Se ríen ahí en el pueblo ¿Pero qué quieres? ¿Se puede decir o no? Que tengo un bar ¿Tienes un bar? ¿Hostelero? Más o menos Más o menos Bueno, pues que tengas muchísima suerte Mira que estás poniendo así un refresquito a los compañeros, a los amigos Ahora déjate llevar por Marta Que te va a arrancar las orejas mientras te ponen las gafas Y sobre todo escucha muy bien las indicaciones de Mabel Que las da fenomenal Sí, sí, sí ¿Vale? Yo me dedico a eso profesionalmente Ella es indicadora Súbete ahí, Mabel Pues yo les recuerdo cómo van nuestros queridos bolos Dos minutos y medio de tiempo El equipo que consiga lanzar más bolos Ganará cinco puntos Y el otro tres Ahí le dejo Marta El crono preparado Mabel, ¿Lista? Tres, dos, uno ¡A delante! Llama A tu derecha Derecha, 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 derecha Espérate y espérate Sigue a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Anda para adelante Delante, 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 delante Delante A la derecha Un poco a la derecha, a la derecha Ahora, ahora, ahora Ahora Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Las pajamas Lanza Vamos, lanza Fuerte Lanza Ahí Ahí Fuerte 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 Páralo, páralo Ahí Lanza Vamos, para atrás Las pajamas Vamos Ahí lo tienes Ahí Muy bien Quédate, quédate, quédate A tu lado Quédate, ¿dónde estás? A tu izquierda, izquierda, izquierda ¡Voy! Delecha, derecha, 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 derecha Derecha, 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 derecha Ahí Ahí donde estás Quédate, te vienes Quédate ahí 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 lo tienes Va para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Lanza fuerte Lanza Ahora 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 Ahí ¿Dónde estás? Ahí Ahí lo tienes Vete para atrás Para atrás Para atrás Venga tú derecha Derecha, 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 derecha Derecha No Derecha Ya o más Derecha Lanza, lanza Derecha ¿Dónde estás? Ahí va A ver A tu izquierda Un poco a tu izquierda Ahí ¿Dónde estás? Quédate, quédate Derecha Ahí viene, ahí viene A ver Lanza A tu izquierda 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 Ahí Ahí Fuerte Ahora Ahí A ver Quédate quieto No, a tu izquierda Un poco Bien A tu izquierda A tu derecha Bien Ahí, ahí Ahí está Ahí está A tu derecha Derecha, derecha, derecha No, mi vida No, no Izquierda 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 Para atrás Ahora Lanza Lanza Pau el Coloco Pau el Coloco Pau el Coloco Toma Vente para atrás 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 ¿Dónde estás? Dale Ahora Lanza Lanza fuerte De la izquierda De la izquierda De la izquierda De la izquierda A tu derecha De la izquierda Ahí Ahí Espera que viene Izquierda 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 Ahí detrás Lo tienes Espera Espera Quédate quieto Izquierda Izquierda Es que cuando Mavera Lo está explicando bien Pero cuando uno está aquí metido Con todo el barullo que hay Sin ver nada Es un lío ¿Verdad? Sí El público es casi que ella Bueno Vamos a hacer un repaso Por lo que ha quedado del equipo de Ollón Que vanos aquí vosotros Vamos a dar un repaso Javichín Le recuerdo como siempre Hay ocho bolos Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis De manera que ha conseguido derribar Dos bolos Dos Bueno Quieta Quieta Que habéis jugado bien Han sido solo dos Ha sido una tirada muy divertida Porque iban por detrás Por delante Mavera ha hecho lo que ha podido Se ha dejado la voz ahí la pobre Y Jaume también Vamos a ver Los bolos De Son Cervera Ahí estaba Jaume mandándolo Esa bola Según le iba indicando Ahí cae algún bolo detrás Y otro que se ha tirado de cabeza Ahí recibía su golpe correspondiente Jaume Y los bolos De Son Cervera Pues hay que decir Que Jaume Ha lanzado lo que ha podido Pero hay que decir Que los de Ollón Los bolos Han estado muy bien Esquivando la bola Ahora las tonas han cambiado Andoni Ferreño Es el padrino de Ollón Y va a indicar a Joseba A Joseba Joseba ¿A qué te dedicas tú? Erchaina Eres el chaina Bueno pues No nos pongo ninguna multa Ni que nos detenga Ni que nos haga nada Aquí Joseba Vamos a ver cómo se le da El lanzamiento de los bolos ¿Vale? Pues venga Aquí te dejo con Marta Andoni Tú y yo Nos vamos para allá Aquí cogemos la bola Y las reglas son las mismas Dos minutos y medio Les recuerdo Que con dos bolos Se empata Y repartimos los ocho puntos A partir de dos Se gana el juego Tres Dos Uno ¡A adelante! A ver Joseba Vete A tu derecha 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 Ahí quieto Quieto Date la vuelta Ahí Un poquito más a tu izquierda Tu izquierda Ahí quieto Ahí quieto Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Cógela A tu derecha Vete a tu derecha La coges por abajo De la derecha No, no Ahí Gírate Gírate a la derecha Derecha Bien Perfecto Sigue más 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 Ahí Ahí tienes Venga Ahí está Ahí está Muy bien Ahí te viene Te va Te va Justo aquí Gírate Ahí estás Perfecto A ver Para atrás Ahí está Venga Vamos a eso Vamos Bien Ahí estás Ahí estás Bien Perfecto Perfecto Tal y como estás Hacia atrás Ahí 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 A ver Coge A eso Perfecto Ahí está Estupendo Eso Vamos Ahí Bien Bien Te ha tirado uno Ahí te viene Recta Venga Venga Cógelo Tranquilo 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 Vete para atrás Para atrás A tu Inquierda Gírate Inquierda 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 Más 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 Ahí Ahí Venga Ya se va Perfecto Te va recta Te va recta Eso es Cógelo abajo El bigote Eso es Tal y como estás Tal y como estás Tal y como estás Gírate un poquitazo Está bien Vale A ver Ya se empató Ahí lo tienes Ahí lo tienes Espérate Quinto Para atrás Para atrás A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Ahí lo tienes Venga Cógelo Tres Vamos a ver Gírate Gírate hacia tu izquierda Joseba De a tu izquierda Ahí vale Venga Pues ahí te va la recta Cuidado Tranquilo Tranquilo Que te va a ir Te va a ir ahora Te va Te va La pines Detrás Justo Detrás Te falta Va a ganar Te falta solo uno Venga Joseba Ahí mismo Ahí mismo Está bien Venga Hay que darle efecto La tienes detrás Justo Detrás de ti Detrás de ti Tranquilo 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 A ver Espérate Quieto Ahí quieto La tienes detrás Detrás A tu izquierda La tienes Se acaba el tiempo De ahí Vale Lo tienes a tu izquierda Tiempo Bueno Joseba lo intentó Andoni Que pasto Es un padrino Fantástico Con que parcimonia Con que tranquilidad Decía derecho Aquí viene Te va Pin pull Andoni Lo ha hecho fenomenal Y Joseba lo ha intentado ¿Qué tal? Todo mal Ahora va bueno Coge un poquito de aire Que me imagino que estarás cansado Ha sido la tirada Del equipo de Ollón Vamos a ver un repaso Por lo que hay aquí Que como ustedes Llevarán la cuenta Ha sido bastante parecido Que veros ahí Si quieres tú Joseba Arriba Del equipo de Joseba Han quedado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Eso quiere decir Que han lanzado Dos abajo Vamos a ver un poco A cámara lenta El trabajo De Joseba y Dandoni Así han sido Los bolos De Ollón Ahí lo tienen El lanzamiento Joseba Lanzando ese pedazo De bola Contra todo Lo que se movía Ahí caía Uno de Son Cervera Al final han sido dos Y al final Va a ser justo Este empate Porque los dos equipos Han jugado muy bien Tanto los lanzadores Como los que han participado De bolos El golpe que se llevó Joseba por la espalda Y el segundo bolo Que caía De Son Cervera Pues simplemente Felicitar Como he dicho A los dos equipos Han jugado muy bien Tanto lanzadores Como bolos Justo es que repartamos Los ocho puntos Que había en juego Puntos que suben ya Al marcador Un marcador que como pueden ver Está muy pegadito Son Cervera Tiene treinta y dos puntos Gana con tres más Con treinta y cinco Ollón Tres puntos nada más Tres puntos Se más que a la emoción ¿Qué pasará? Terminamos Como siempre El Gran Prix Con lo más interesante ¿Quién ganará? Todo depende Del diccionario Vaya con el diccionario Que lo saquen del armario Que tendré que la media Cuando llega este momento Y me dicen tres palabras Que casi nunca entiendo Me consuelo Me consuelo menos mal Porque al equipo contrario Seguro Que le pasa igual Pues nada Ya tenemos preparados A los que van a decidir Quien gana nuestro programa de hoy Son los padrinos Los alcaldes Y los expertos De cada pueblo Que van a intentar Acertar Las palabras De nuestro diccionario Unas palabras Que valen cuatro puntos cada una Si aciertan Cuatro puntos arriba Si fallan Cuatro puntos abajo Todo está muy claro De manera que al mover la serie Es tan amable Siempre custodiando Nuestras preguntas Muchas gracias Pues suerte A los dos equipos Silencio por favor Del público Y vamos allá Va a comenzar a jugar El equipo azul Que tiene treinta y dos puntitos Son Cervera Vamos allá La primera palabra De nuestro diccionario Dice así Letuario Letuario Especie De mermelada Si O no Ahí está serio Don Damián Como es tan joven Decirle don Damián Me da como cosa Alcalde No Ay Ramón Por favor Que Que lo ha dicho así Ha dicho no Y la respuesta correcta Es Sí Bueno Pues Intiéndolo mucho Hay que quitar Cuatro puntos Del marcador De Son Cervera Que se queda con 28 Está arriba Con 35 Ollón Que tiene La posibilidad De incrementar Muchísimo Este marcador Primera pregunta Para el equipo Vasco Muchísima atención La primera palabra Para Ollón Dice así Tantán Tantán Campana De a bordo Sí o no Sí o no Tantán Es Africano Tantán Las caras De chicas y chicos De Ollón El alcalde Que ya Alcalde La respuesta De Ollón Es no ¿Cómo queda eso? La respuesta De Ollón Es no Carne y gallina Madre mía Y la respuesta Correcta Es Sí Bueno pues El diccionario Real Academia Española Aclara que se trata De una palabra De origen Onomatopeico Que Tantán Existe Y haciendo Tantán Quitamos Cuatro puntos Del marcador De Ollón Que se queda Con 31 28 Tiene Sonservera Y la cosa sigue Muy igualada Están perdiendo puntos Esto les va a quitar Posiciones en la clasificación General Pero todavía no sabemos Quién va a ganar la noche La siguiente Palabra La segunda Es para el equipo De Mallorca Sonservera en juego La palabra es Atención Balaco Balaco Hombre De malos Hábitos Traidor Balaco Sí o no Pues sonó el gol El alcalde mira a la derecha Mira a la izquierda Y responde un sí y un no Pues diremos que sí Pero 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 Sí 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 Cuela Cuela 50 Pues diremos que sí Yo pasaba por aquí Por Madrid Y dicho bueno Vamos a la gran prix Y luego me voy para casa Y tal Que sí ha dicho Y la respuesta correcta es No Pues no No hay ninguna palabra Según El diccionario De la Real Que lleva la primera lengua Que es Balaco La más parecida Es Balaca Pero Balaco No existe Lo siento Cuatro puntos menos Para Sonservera Tiene 24 puntos En este momento Juega Ollón Que tiene 31 Silencio por favor Segunda palabra para Ollón La palabra dice así Aguacho Aguacho En Chile Depósito de agua potable Que se reserva Para la época De sequía Aguacho Sí o no Se ha asustado Y todo La señora de Ollón Que estaba ahí mirando Y parece que lo tienen Bastante Uno de los expertos Ha dicho Yo ya Y no sé lo que va a decir Alcalde La respuesta es no Alcalde Hoy ejerciendo Alcalde Con excelente alcalde Ha dicho que no Y la respuesta correcta Es No Bueno Pues Atención Porque Matemáticamente El ganador De esta noche Ya es Ollón Ya es Ollón Pero vamos a hacer todavía Las dos preguntas Que quedan Para ver si se colocan Arriba En esta clasificación General De manera que Ya subimos Esos últimos puntos 24 tiene Son Cervera 35 tiene Ollón Muchísima atención Que están muy bien Y vamos con la última Pregunta para Son Cervera Que se puede colocar Con 28 puntos Que están muy bien La palabra Su última palabra De esta noche Dice así Escoto Escoto Se dice De un pueblo Gaélico De Irlanda Que en el siglo VI Se estableció En el oeste De la Gran Bretaña Escoto Sí o no Alcalde Sí o no No Comandoni Pelo de punta Bueno pues Se podía haber hecho Mejor Pero peor Imposible La respuesta es Sí No Escoto Escoto que además Es un pueblo Que en el siglo XI Se adueñó De la actual Escocia A la que dio Nombre Me voy a acercar Un poquito Donde Mabel Ven aquí Escoto mío Mabel Has visto Que escoto Más estupendo Tienes un escote Muy bonito Un escote Estupendo 20 puntos ¿Quién va a pagar La cena Andoni? Pero oye Pero tú De parte ¿De quién estás Compañero? Yo de los dos Pero como ya No vas Pagas la cena ¿Quién pone el sitio El que gana O el que pierde? Mira yo que he venido Tan escotada Esta noche Y tenía ganas De ganar Perreño Pero bueno ¿Cómo es posible? Además que está invitado Ramón Tamén Ay que bueno El aplauso El aplauso También para ellos Bueno 20 puntos Con Cervera 35 Atención Ollón Con 4 puntos más Os ponéis con 39 Que es una burrada ¿Vale? Suerte Última oportunidad De Ollón Atención 4 puntos en juego Espero que sean arriba Cataclás No me he vuelto loco La palabra es esa Cataclás Onomatopeya usada Para expresar ruido Explosión O golpe Cataclás Silencio por favor Ahí está pendiente Teniente alcalde Que sonríe Porque ya se sabe Ganador La respuesta es sí La respuesta es sí Y la respuesta correcta Es No Bueno Bueno pues el aplauso De todas maneras Chico Podéis salir Ha sido Ha sido Un programa Muy disfrutado Muy divertido Al final Los marcadores Han quedado Como vamos a ver A continuación Vamos a poner Esos marcadores Por favor Para recordar Cómo han quedado Y quién es el cambio de noche 20 puntos Son Cervera Ha ganado Esta noche De Gran Prix Ollón con 31 Bueno pues Hay que agradecer Al equipo Atul Feli le trae Una placa de recuerdo Para el alcalde Gracias al alcalde Y a Mabel Que ha sido su madrina Un aplauso para todos Y los ganadores De esta noche El equipo amarillo Por favor Aquí está esta placa De recuerdo Por su paso por aquí El aplauso Para el alcalde También Un saludo Para todo el pueblo Y para Andoni Ferrello Su padrino Y Ramón Chu Que se ha ganado Una cena Que va a pagar Mabel Lozano Lo cual está Bastante bien Y me alegra Además Muchísimo Es una cena Muy divertida Con los tres Que hay que ver Cómo queda nuestra Clasificación general Vamos a verla Ahí lo tienen ustedes Los tres primeros Ollón se ha quedado En cuarta posición En tercera posición Está Béjar Con 34 Segunda posición Sigue Teboyas Con 37 Y sigue en cabeza Con 41 puntos Vila Famé Hoy hemos tenido Y nos lo intentamos Lo intentamos Que ustedes con la familia Con los amigos Pasen unas horas divertidas Frente al televisor Es nuestro único fin Y por eso estamos aquí Después de 10 años En el Grand Prix Gracias Buenas noches ¡Bien! 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 El campo y en las callas De calor Y la gente se pasea En Valladol El sol aprieta Por fin llegó el verano Viene con este programa De la mano ¡Bien! ¡Bien! Ya está aquí Lo que más te gusta a ti Es el Grand Prix Es el Grand Prix El programa Del abuelo Y del niño Para te saltar Para evitar Que la maquilla Que después Revolco Al llegar La gran final Ahí Serás nuestro campeón ¡Sí, señor!